Vengo caminando y el respeto lo mantengo Yo sé de dónde vengo, la ciudad del infierno Bienvenido a Juaritos, esta es la city Aurora Colorado está rayado con graffiti Pregúntale a tu gente si sabe quiénes somos Yo sé que has escuchado de alta milla en micrófono Cocinando la rima y alterando el sentido La chota me persigue pero yo nunca me olvido La escuela de los locos, claro, mi mejor amigo Y las calles de Juaritos es donde yo he crecido Andamos bien armados para caerte en tu bloque También estamos locos, aquí ninguno corre La sangre que me escurre por las venas de México Entre loquera y entre cholo yo me identifico Rolándome un gallo y escuchando un corrido Un pase de lavada para andar entumecido Y el respeto donde sea mi carnalito lo cuido Entrenado pa'l delito si venimos del distrito Del distrito federal Del distrito federal Aquí andamos El pinche Piri Y el que contesta Todo en la verga Con la clica de la mía alta Si me miras Corre por tu vida, ando con la clica, sembrando semilla, cultivando mi propia cosecha. Por ahora una milla rumba, mañana ya ni nos mira. Entramos sin nada en la liga, jale un par de trigas, borre un par de niggas. Y no mire lo que tanto me decías, purititas de tus mentiras, tiras y ni rifas. Yo entre tetas, humo y las pipas, pasa por mi barrio y te complicas. Con las cortas y la flota que se activa, pura vitamina. Movemos hasta morfina, nos mirará en la esquina, fumando canabisativa. Agradecido con ella arriba, con mi santita, que guarda mi clica. Mi santita siempre me cuida carnal, a huevo, aquí andamos. Aquí cae la milla alta, ahí nos tumba carnal, que se vayan a la verga. Vea. Chau. 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 ¡Gracias!